A ver señor Quirarte, cuando usted diga en estos momentos si el cronómetro en cero cielo azul y despejado y nosotros con la mirada al cielo arrancamos la jornada 4, acá se va a venir otra vez el dueño de las pelotas quietas Toffee Wards, el centro, primer palo, pica la pelota, bravamente dentro del área chica sigue viva y bollando, silbatazo del árbitro, empujones acá se va a venir el cobro, pelota que surca el cielo y el debate que se va por encima la primera, la primera que se gesta sobre el marco del equipo de Alebrijes estoy buscando respuestas señor Sainz, señor Galera, por favor ayúdenme puede ser cualquier cosa, cuando atención con esta se viene Diego Gama Diego Gama dentro del área, Gama que la tiene, Gama que saca el disparo antes se cruzó portales y le cerró la puerta y se sigue trabajando en ella, ahí detrás de la portería se ve acá atención con esta puede ser el primero, centro todavía sigue viva la oportunidad para el equipo de Coyotes pelota por la pradera izquierda, nuevo envío al área, dentro del área chica pasó Toffee Wards, el disparo llevaba dirección de irse de lo largo de la cancha el disparo de Wards cuando tenía abierta la puerta pero toc toc, se acercó, aulló el Coyote acá entonces Alebrijes buscando abrir el marcador la pelota que surca el cielo, viene el centro, el rebate ¡qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! parecía que pasaba, por allá dejó la marca de Víctor Reyes vuelve a salir entonces el 10, viene el centro en diagonal la pelota dentro del área, se pide contacto, penalti ¡penalti! que señala el árbitro central del partido aúlla o no el Coyote silbatazo del árbitro 3, 2, 1, arranca gama ¡qué bonito suena! ¡Gol! 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 No puede por allá entonces quedarse con ella ¡el centro, el rebate y el portero! Buscaba otra vez el equipo de Tlaxcala en un recentro que viene en una jugada que parecía perdida por la buena marcación e impresión por allá de Víctor Reyes en un tren espectacular atención con el desdoble en esta velocidad puede haber peligro atacan dos, defienden tres se viene con todo el equipo de Oaxaca ¡hay falta! salta por parte de José Baez y la tarjeta roja posición manifiesta de gol la que llevaba el atacante del equipo de Oaxaca y el árbitro Abraham de Jesús Quirarte dice que entonces José Baez se va temprano a las duchas Víctor Mora se mantiene como lateral izquierdo y nada más va a jugar con un contención Jorge Zárate apoyado por Uscanga ¡huy! acá la pelota dentro del área ¡viene el disparo! ¡en dos tiempos! llegaba el equipo de Alebrijes se abría la oportunidad para Johan Alonso se fue expulsado José Baez y no se ve tan superior contra acá la entrada fuerte abajo y otra roja otra roja otra roja tarjeta roja entonces se empareja la situación ya no hay disección en el partido el encargado de mover ahora si no fue Warch acá se viene Velázquez con el centro bueno por cierto el rebate ¡portero! el rebate en el corazón del área parecía que encontraba el equipo de Tlaxcala habían entrado de cambio en la parte complementaria acá se viene el envío pelota que surca y al rebate ¡qué bonito suena! ¡gol! tendría que ser el hombre que pone cadencia tendría que ser el que puede cambiar el rumbo del partido ya veremos qué es lo que pasa son 95 y contando el árbitro central toma la redonda y dice señoras y señores Tlaxcala suba de a tres vence a Lebrijes ¡gol! ¡gol!